¡Ey! No pases este vídeo, por si te traigo una partida exclusiva para YouTube, jugando contra un Wesker. No te rías, Wesker, porque es una partida que quedó brutal y legendaria, donde vamos a ir al límite de los límites y donde seremos tuneleados al final fuertemente. No voy a decir cómo termina, si sobrevivo, ¿no? Pero sí que voy a decir que hay lupeos épicos y legendarios. Y que si me dejáis un like, os como la cara. Los que sois miembros del canal, muchísimas gracias. Los que dejáis un like y comentáis los vídeos, que sepáis que contesto siempre. Os dejo con la partida y espero que la disfrutéis. ¡Esta gente guapa! Bueno, partidita exclusiva para YouTube, ¿eh? Estamos aquí, partidita exclusiva para YouTube. Tenemos un Wesker. ¡Ah, Wesker! Vale, como todos sabéis, yo tengo... ¡Ay! ¡Tengo un carajo, gente! ¡Tengo un carajo! ¡Vamos! ¡Me voy de aquí! ¡Tengo un... Velo de huesca! Vale, ¿eh? ¡Vamos! Vale, vale, vale. ¡Me está entrando la pozoña! ¡Me está entrando la pozoña! Cuidado que este tío hace cosas Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos para allá No, Huesca, no entuda ahí, Huesca Tenemos aquí Posiblemente de los mejores huecos Este mal es una mierda Lo voy a tirar ya, gente Madre mía Esto es nuestro canal No, no, gente No, 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 no Envolupe a todos los dioses Envolupe a todos los dioses, vale Huesca se va Podría haber hecho un equipo 35 motores Sí Los han dicho No Problema Tengo la ponzoña, gente No pasa nada, no pasa nada, vale Jue, la primera partida que juego Además, es una obra súper rara, gente Estoy grabando una partida para YouTube Inclusiva, así Digo, voy a Tener una partida Así veo a la gente La salud y todo eso Por supuesto, lo que me hagas Un lego es como la cara Vamos a ver Si viene aquí Ay, ay, nadie por mí No Vale, vale, vale Me he cagado, eh Me he cagado He dicho, viene por mi huesca No viene por mi huesca Vale, perfecto Me voy a curar Vale Y me voy a echar Qué susto me ha dado Me he cagado, eh Espero que no tenga Lo de colgar automático Porque estoy jodido, eh Vale Me voy a curar aquí No me jodas, tío Hostia, estoy muy en la mierda Estoy muerto Estoy muerto Estoy muertísimo, tío ¿Cómo me ha visto ahí? Tiene auras, eh Tiene auras seguro Tiene auras seguro, gente Estoy jodido, eh Joder Me ha matado a Trix Con la invitación esa Vale Vale Necesito curarme Joder, tío Es que es lo malo Que tiene este killer Que como Madre de Dios Me voy a curar, gente Me voy a poner a hacer motores Vámonos Vámonos Y a reparar, loco Vale, lo bueno es que El compa Lo hemos levantado Y yo ahora haré parar Lo malo Que lo va a pillar ahora mismo Vale, están curando al compi Me gusta un pelo, gente Vamos por ahí Sin hacer ruido Pero por qué sabe Yo estoy aquí, tío Esto Esto no me huele nada bien, eh Qué pasote, tío Qué pasote Cómo patira el guarro, eh Estoy muerto, eh Tiene huevo, eh Voy a intentar irme Y dejar el shack Pero el decesito Que alguien me cubra, eh Estoy muertísimo Se ha caído ¿Se ha caído? ¿Se ha caído? ¿Se ha caído? No sé qué ha pasado bien Estoy acojonado, gente ¿Vamos a curarnos? No sé si me llega Dos motores Aparte yo que se había caído La conexión, gente Se ha quedado ahí Como corriendo No, pero no se ha caído Cuérdame, loco Cuérdame rápido Vamos a hacer el motor ese de ahí Podemos escapar, eh ¡Uh, uh, uh! Que lupedita Le he pegado, loco Ya, tío Y los motores ¿Y los motores? ¿Cómo están? Vale Se va para sobre foods Hay que reparar aquí Como psicópatas Hay que reparar aquí Gente Aquí Venidnos aquí a reparar Por Dios ¿Y por qué se va, tío, el otro? No, no es que ni de coña no va a tiempo, gente Este motor está en la mierda ¿Vale? Venga, vamos Va, compi, y repara, por Dios Gente, este partido está muy emocionante, ¿eh? Yo el mapa es súper rarísimo, gente Pero raro de narices Vale, vale, vale Si siquiera con Shutterfly Se la podemos liar No vengas para acá, por favor, vete para allá Vale, vale, hay 10 pales Venga Vale No, tío Soy Ray McKay Esto es gilipollas Vale, vale Perfecto, perfecto No me jodas Me ha puesto vulnerable, tío ¿Sabes que estoy aquí? Vale, vale, vale ¿Había por ahí un motor? Este Dale, dale, dale Hay que reparar Hay que reparar, por favor Vamos Está con el compa, ¿eh? Lo va a matar ¿Vale? Trix, es un cable, tío ¿Arenalina? 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 No tiene adrenalina Vale Puerta allí Y aquí Vale, gente Tengo miedo ¡No! ¡Qué putada, tío! Estaba abriendo la puerta Creo que estaba abriendo eso de ahí Estoy acojonado Vale, está abriendo aquella Vale, vamos, gente A ver, ha muerto uno Pero creo que ha sido una lupeada épica ¿Vale? Creo que hemos lupeado Como los dioses de Asgard Compañero, ¿no? Que tienes que escapar No es No es No es No es No es No es Ay Uuuh Uuuh Humberto en otro canal Bueno, gente Hemos visto como lupear Las hemos pasado putas Esa última chase Pensaba que me moría Literalmente Creo que me ha hecho Cien ¿Cuántos puntos me ha hecho? Esta partida Esto es una locura, ¿no? Setenta mil puntos De hecho No sé los puntos que me ha hecho Es una locura, ¿eh? Este tío sabía jugar, ¿eh? Vamos a decirle GG Espera ¿Qué hace? ¡Ay! ¿Qué hace? ¡Ay, mi madre! Vale, ha redoncido la derrota De Huesca Vamos a decirle GG Well Play Vamos a decirle ¡Adiós! ¡Ay, mi madre! Put your legs up If you wanna go Close your eyes up And shake the sun We gotta move We gotta move We gotta weep We gotta take it ice We gotta let it go There's a hundred Different words How to spend up All your day ¡Gracias!